Línea de salida 78 Josué Mendoza Norman Vega, número uno al poder de los pitbull Es aquí el orgullo del azul y blanco en Nicaragua y Centroamérica, campeones centroamericanos Y aquí, lo más rápido que existe en acción Y en cierre de esta quinta carrera, de los que estamos campeonando Cuarto de vía, los corazones de hierro, en acción Línea de salida 78 Josué Mendoza 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 Línea de salida 78 Josué Mendoza